Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Este es el tiempo de Dios para esta generación. Es el tiempo del mover de Dios. En Greenville, Carolina del Sur, existe un punto de encuentro donde se decretó el propósito y el mover de Dios para las naciones. Este punto es el Centro Global de Avivamiento. Con su pastor Félix Fernández. Levántate, recuérdate que tú no dependes de hombres, tú dependes de una palabra. Ven, acompáñanos, descubre el verdadero propósito de tu vida y recibe un milagro de parte de Dios. Jueves a las 7 de la noche, sábados a las 7 de la noche y domingos a la 1.30 de la tarde. Ahora, más cerca de ti. En la Plaza Latina, en el 6119 de la Whitehorse Road. Greenville, Carolina del Sur, 29611. Centro Global de Avivamiento. Decretando el mover de Dios en las naciones.